El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua juramentó a las autoridades que integrarán los consejos regionales y departamentales para los comicios municipales del venidero 6 de noviembre. La presidenta del CSE, Brenda Rocha, explicó que con la conformación de dichos consejos se nombraron a nueve mujeres y ocho hombres como presidentes. En ese sentido, la magistrada agregó que de los 51 cargos propietarios, 26 son integradas por féminas y 25 por hombres. El nombramiento hecho a propuesta de los partidos políticos que participarán en los comicios electorales. Nicaragua, consejos electorales, a partir de su nombramiento y juramentación, tienen la responsabilidad de defender el ejercicio al sufragio con plena autodeterminación, conforme a nuestra constitución política, subrayó el responsable del ente electoral en el país centroamericano. De igual modo, Rocha destacó la importancia de salvaguardar la independencia apegados a la ley de manera estricta en cada paso, pues nuestras funciones están debidamente establecidas en la ley electoral. Esta elección municipal marca un hito histórico, porque se aplicará de acuerdo a la reforma de la ley electoral, que fortalece el papel de los partidos políticos y garantiza la equidad de género en este nuevo contexto de fortalecimiento democrático que vive nuestro país, apuntó la magistrada. De acuerdo con el calendario electoral, el próximo paso establecido hasta el 12 de septiembre está vinculado con el periodo de subsanación, renuncias y sustitución de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.